Publicidades es Rafa Este tema se va hasta Los Ángeles, California Mi compadre Rafa, hoy Ángel, noventa y siete Dicho Cumbia, cero Hoy Ángel, Ángel, noventa y siete Esta noche, para la famosa Lili Mondragón Y Coqui, con la banda del rumbo Pandia, pandiánico soy Para la pequeña gente Hermanos Jardenas Un abrazo A día, a día, noventa y siete Esta noche, para el Tare Ese dice Para el Dijo de Justi Ese chapa de la Isidro Para Rencarlos Y ahora estoy Lucio Solo Forever 66 Siempre Pandia Hoy Llegó la señora Pandi Y Meche Nada Dulce Muy dulce Mi compadre de Pache Toda la banda de San Francisco ¿Dónde mi hueca? Hoy Pandia, pandia Estando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Sabroso Dile, dile Puede ser, no puedo dar Parando de la banda de esos guerreros Blus Chabacos caribes Blugas de la Quince Y si cariño Y su amor Monse Ya que Y su amor Perita Y su amor Saldí Esta noche Toda la banda 2 de marzo Hoy Llegó el vaso Tiguoso Mi compadre el Vico El Chucho Los chicos de sabor Panía 97 Que suene Que suene Paña, 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 paña Pa, 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 paña Noventa y siete Esta noche, ahí está para los tres El negro, y sin todo el chiquitín Para el botarca, la muñeca y el yuce Ese chorulo, un perro, en manos cadenas Tantas promesas que hicimos Sabroso Mi compadre, el doble Todos los h&m Y sándir Elegales del barran Noventa y siete Ya dijimos Primos los madurosos Para el choque fue su sol El rey del tabaquito Y toda la banda del maduroso Ay, mi compadre Noventa y siete Escucha la rapa Famoso chastil Mi compadre Mi compadre Mi compadre Adictos al sexo Mi compadre Mi compadre Mi compadre Mi compadre Mi compadre Y vive por siempre Majos Meios recuerdos en el paseo Fania Noventa y siete ¡Suscríbete!